Y ya volvimos ¿no? Yo creo, ¿ya? Ya, ya 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 volvimos, ¿ya volvimos? Pues, ya volvimos ¿ya estamos? ¿ya estamos? ¿Todo bien? ¿Como estamos? Ya me llego la notificación ¡Hola, hola hola! ¡Y ahora! ¡Ya estamos en el Facebook! ¡Ya estamos en el Facebook! A ver, volvemos perro A ver, vamos a grabar una historia Porque soy bien mamador ¿Bien mamador? ¿Desde tu Aymon, perro? Aquí desde el iPhone Sí señor Transmitiendo con toda la people ¿Sí o no, chavita? Sí señor, sí señor Aquí andamos, aquí andamos Vayan a vernos a Facebook Sobre raza, ahí nos esperamos Va Buenas noches, señorita Brenda Buenas noches, que nos está viendo desde aquí Dice tu papá, bravo A ver, ¿cuánto nos dura el chiste? A ver, por favor Las cuatro personas que están aquí Por favor, pueden Compartirlo, si son tan amables Sí, compártanlo Hoy tenemos una notición, plebés Dale, dale, compartir ¿Cuál es la notición? Dale, compartir Dale, dale, compartir Dale, compartir Dale, dale, compartir Dale, dale, compartir Lo que pone Don Roque ¿A poco jarachazo va a tener que poner 100 megas más de ancho de barro? Para que se vean bien, cabrón Pues no vaya a ser que se haga patrocinador oficial O sea que, el pedo que con la banda ancha que tenemos me abarca hasta aquí Ocupamos 100 más Matemáticas Matemáticas dijo Ya, aquí estamos muy grandes, güey, es el pedo No hay problema Pero entonces, ¿cuál es la notición? Yo quiero saber cuál es, güey Ah, porque yo ya sé cuál es, pero ya se acabó Yo no sé cuál es Lo mío Lo tuyo Sí Ahí les va Hoy Hoy estrenamos patrocinador, pa Patrocinador oficial Patrocinador oficial Hoy no es septiembre Producción Producción Los tacos producción Tacos, tacos, tacos Tacos Ahí les va No más Vamos a antojarle Vamos a antojarle Vamos a antojarle aquí los taquitos a la people Mira, carnal, yo cuando los vi Rompí mi dieta Yo también Sí Yo también Yo también Yo también Ahí les va Los taquitos Del güero Del güero tacos Tacos Mira nomás Ay, papá Ay, nomás Si te va a la cadera o no Si te va a la cadera o no Si, ya me voy a meter la vez, güey Ubicado en Camino a las Escobas Colonia Dos Ríos ¿Y cuál era la promo? ¿Cuál era la promo? Era la promo de tres 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 Órdenes de tacos Y te regalan Una coca de un litro y medio Sí Producción Pásame la coca Producción Bueno Después ya la tomé Pues ya Ya no la Ah, no, ahí está Ahí tenemos Si piden tres órdenes Sí, tres paquetes de comida Tres paquetes de órdenes Y les van a dar una de estas Pero tienen que decir Que vienen del café con le Café con le Café con le Café con le Si ustedes dicen que vienen De café con le Con sus tres órdenes Van a regalar Una bonita coca De litro y medio O soda Señor Bueno, volviendo al tema Ya pasamos los patrocinos Tenga su madre La patrocina Producción Producción Gracias Un aplauso Producción Ay, no sal No salí Bueno Volvamos Volvamos Al tema inicial Platica lo que pasó ahorita ¿Qué pasó ahorita? A ver gente Bueno, para los que no estaban No estaban en la transmisión pasada Porque estamos bien Bien inteligentes Este Pues estaba atrabándose mucho Estaba atrabándose mucho La transmisión Y el que el audio Y la imagen Y que tú Que yo Que fue Que vino Estaba muy pesada La imagen Sí Si no entienden No me importa Busquen el internet Google Google No mames Ahí está el Google Póngale ¿Qué es un barrio? Le van a aparecer Bambi En la plancha Bueno, el caso es que Que estamos hablando De los mamadores El tema de hoy No son los mamadores Y a los mamadores Aquí tenemos uno bien grande Que no se ve Que el señorito ¿Cómo la ves? Compró unas Oreos De KD Perry Sí Que saben Ah, perdón Santito Es la misma Mierda Es la misma Blue Job No mames Mames No mames Bueno El caso es que Quiero hacer unos Oreos De KD Perry Lady Gaga Lady Gaga Saben a culo A culo Ha chupado culo Bueno Sí No, se llama Bueno La gente Toma bueno el culo La saben como a caca Más menos Y también le probó la caca Porque le he chupado el culo Ha chupado el culo Porque le probó la caca Y uno Córtale Vámonos ya Córtale Se puso medio raro el podcast Se volvió a congelar Gracias Mira, se congeló Bueno Este es mi mar Verga Pues que pregunte Chica El caso es que Estaba amando culo Ah, no Espérate Eso no Eso no Es el mapador Ya Se me fue el rollo Fíjate que una cosa Ahorita que veo Que mi compadre Está conectando Algo que se está poniendo Muy mamador Es ir al gym Porque ya ni siquiera vas Saludos compa Lexis Sí, mira Machina Que ya ni siquiera vas A hacer ejercicio O sea, vas como yo Por eso estoy gordito A tomarte fotos Vas a tus 30 minutos de rutina De espejo Primero así Luego así Luego así Y luego así Y luego con la barra Que trae como 200 kilos Pero tú no cargas 5 Entonces Eso está siendo muy mamador Más mamador Más mamador Que estás Ponle tú que si vas a hacer ejercicio Estás acá Con las pinches mancuernillas Y pasa una morra chida 352 282 Mira yo paso una morra chida Y le hago así Yo lo veo Yo también estoy de la misma manera Carmen Yo también A mí sí me vale verga Oye güey Ok Yo ni voy al gym Yo ni voy al gym Yo ni voy al gym El chido es el pinche mentiroso Te lo dices Mi compadre Alexia Salinares Él sí va al gym Ah, pero sí güey No mames Tiene que ir Acaba de su historia Lo vi ahora Tiene que abrir Es suyo Patrocínanos Patrocínanos Aquí pudiera haber dicho El nombre de tu gimnasio Pero no nos patrocínan Aquí pudiera aparecer Pero no ¿Quieres? 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 O sea, ya vieron Que el taco seguro Aquí apareció Sí, sí Apareció una mancuerna Y nos ponen mamados Tequila Music y Mora Dubs Aquí están también Aquí están Ah, tenemos otro patrocínio También va por ahí Ah, tenemos otro patrocínio De Gus Gus Mascotas También de Linares Ese vamos a estar Platicando ¿Qué? ¿La otra semana? ¿La otra semana? ¿La otra semana? La otra semana, claro que sí Ahí lo van a ver bien Pero Tienen que estar pendientes En nuestras redes Porque vamos a estar subiendo Más información Así es, plebe Bueno, volviendo al tema De los mamadores Objetivamente, siendo bien sinceros A mí la persona más amadora Que se me hace en este mundo Es el que va El que compra Gucci A crédito Uy, güey Uy Y me voy a meter en pedo No, no, no Espérate El que compra Fucci No Gucci Y a crédito Y a crédito Va la tanda Y Fiadito qué Fiadito qué O que hacen tandas De pantalones No, lo de ese tenis Gucci Sí ¿Quién queda? Tandita Sí Eso sí es muy amador Andan consiguiendo A la raza De que vende De pacas, güey Sí, yo creo que es alguien Que vende pacas de ropa también Sí, güey Pero por eso mismo te digo, güey Que de repente llegan buscando, güey Y es como que Está bien, güey Pues quieres Mira, yo te soy honesto A mí la ropa de marca ¿Por qué me gusta? Porque dura, güey La mayoría, güey Es ropa buena, güey Sí, pero Yo creo que no es tanto Irte con una marca cara Como Gucci Ah, no, no, no Tanto si no O sea, irte con Levi's, güey Por ejemplo Ajá, Levi's Con Joker, güey Los problemas de gordos Con piernas gruesas, güey Que es nuestro caso, güey Es que entre piernas Se te empiezan a romper los pantalones Entonces ya los Levi's, güey La mamada chulada Los Levi's, güey Aquí se podrían estar patrocinando Eh, perros No, más que eso nos pasó Un patrocinador El principal, perro El que nos está facilitando Todas las instalaciones Dejado en el comercial Sí Si quieren encontrar ropa original A buen precio Y con... Buen precio A facilidades A todo lo que quieras A todo Taños grandes Tañas chicas Todo Garachazo Les prometo Voy a subir una sesión de fotos Con estos increíbles hombres Sí Donde me voy a poner una playera de garachazo Sí Y quiero que la gente sepa Cuál es la de garachazo Porque voy a poner varios Sí Ellos sí saben cuál es la de garachazo Sí, sí, sí Aquí el público Casi todo el público de aquí Que tenemos el set ¡Eso se trabaja! ¡Eso se! Yo he visto en garachazo, perro Yo he visto en garachazo Yo he visto en garachazo ¿Sabes por qué, güey? Porque mi ropa es como Película de adultos Güey, triple X Entonces En garachazo Puedes encontrar 8XL, perro, güey Pendejo Estaba tomando sola, güey Has tenido otras cosas en la boca Mientras platicamos Entonces va Este Por eso no hay problema Pero sí, visita Engarachazo.com Aquí estamos La dirección En garachazo.com Santa Rosa de Lima 1467 En la colonia Nueva Santa María Aquí nos va a estar atendiendo Gru Ok, aquí producción nos está facilitando No sé si le puedo hacer un zoom Hasta esas tallas Tenemos aquí en garachazo.com Ese es un talla 62 Ahí nomás Ahí porque me dice producción Si se puede enfocar Listo Ya lo vemos Caben dos DJs en ese pantalón Bueno Y a mí me queda apretado Pero es otro pedo Pero pues mira Pero miren Pasando al comercial Sí Muy buen comercial Y gracias 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 Este Fíjate que Que si yo me doy a cuenta Que hay gente Que yo digo No puede ser posible Que traigas Toda tu ropa de marca Traigas ¿Qué te gusta? 15 mil 20 mil presupuestos Sí Una cosa así Vole no sé Más menos Para decir yo no compro ropa de marca Yo ni compro ropa Esa Nike no hay pedo No es de marca Nadie es que me la regalan Ah bueno Te perdono Te perdono Yo no compro son tenis El hashtag de hoy Hashtag te perdono Hashtag te perdono El caso es que yo digo Güey como puede ser posible Que traes 20 mil pesos Y andas a pata Eso sí Es que la raza que trae De Fune no trae saldo Bueno no trae datos Se me acaba de cortar los datos Que es saldo A ver vamos a ir amplificando Yo llego y me robo el internet ¿Eso no es saldo? Sí, no Ah no Eso no Eso no es saldo De hecho por eso Yo estoy viendo la transmisión ahorita Estoy conectado a la internet Garachazo Yo no voy a traer ¿Qué? Ay que rico Ay que rico Yo no voy a traer Yo pongo mi recarga de 100 pesos Ya huevo Sí Para que no te llamo Porque yo no soy mamador Pero mi defensa También me lo regalan Ay ojete Yo te voy a decir Márcate mi patrocinador Pero tú sabes quién eres Mándale un besillo Mándale un besillo No, se agüita Ándale Se agüita Ándale un besillo Un besillo Un besillo Un besillo coqueto Un besillo Un besillo al patrocinador De toda mi ropa Sí Un besillo Pero un besillo Un besillo coqueto Pero así llegas como que Sabroso we Acá rico we Mira Mira a Matador Mira a Matador acá Quítatele Quítatele Lo vas a enamorar Mira Mira No Producción Uno, dos Tres Ese es un beso coqueto Ya un saludito para mi compa Pepe Lafón Pepe Lafón El mejor arquitecto de todo Monterrey De todo el mundo Y hasta de nuevo aquí Muchas gracias por vernos carnal Un saludito de group para el Pepe Pepe Gracias por vernos Oye we Esto si es nomador Ahí te va we Ahí te va we Esto a lo mejor no es tan nomador we Pero a la vez yo lo veo así Porque pues yo vengo de rancho canal Yo vengo de Linares we Y allá las carnitas asadas A Chile se convierten Aparte de carnitas En pollo asado we Sale más barato we La verdad A Chile Y somos un chingo Cabrones we No mames Te compras 5 kilos de pollo Y completos bien barato We Y es que el pollo No se que pedo we Esta bien barato we Es que ya loco Se lo pescamos Igual Y si no se deja Picho machetas Oye Oye we Parece película de terror we Así we Total we Estamos todos en cuerdos Igual Chingamos we Una vez Pues estábamos ahí en la oficina we Allá en una universidad we Muy buena Muy bonita Me ha brindado muchas cosas En la vida Total Nos dice Nos dice Mi compadre Pepe Lefón Pepe Lefón Y que hay una carnita asada En la casa Y que no se que No está bueno Ah perro No we Allá Allá Mi compadre Tú sabes quién eres Tú sabes quién eres Pero we Que voy viendo la pinche cuenta Más de dos mil bolas a la verga Y que we Le dije a Dani Porque Dani es mi persona de confianza Dani es mi persona que cuando yo la cago we En algo Que yo no sé algo en Monterrey we Algo Es que era carne o ya en oro Pa chingado La ventana que no se le cita perro We No mames Eso sí we Mi respeto a mi compadre Pepe we Se avienta la carne pasada La verdad Pero sí we No lo considero tanto mamador we Pero ya si te compras unos pinches cortes Que hay que Te corte dos pulgadas Se avienta la puta vaca entera Mejor we No mames Las de Linares están más flacas que yo we No mames Pero pues sí we Te digo no sé si Si le entra dentro de lo mamador Pero No sí 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 Es que las carnitas asadas de aquí we Son Son como religión we O sea Te tienen que salir bien we Las tienes que hacer bien Porque si no No hiciste carne asada Ándale we Eso Siento que eso es muy regio we Muy regio Ahorita que hablé de carne asada Me acuerdo de algo Oigan ustedes Digo ahorita no O sea no muy fácil Le voy a traer un termo Pero Yo me acuerdo de cuando yo recién llegué A Monterrey we Traer termos en la peda Era de mamadores we Sí O sea era No sé en qué momento Dejó de ser de mamadores Y fue como que Eco friendly Yo creo que ya se convirtió En algo útil we Porque si te fijas Por ejemplo En la mañana Sales no sé a tu trabajo A la escuela Donde salas Bueno antes de la cuarentena Este salías O al menos en mi caso Te haces tu cafecito we Y todo el pedo Lo metes en tu termo we Y te dura el chile Mínimo mínimo Hasta las 3 de la tarde En una temperatura buena we Entonces yo creo que ahí ya Le vimos la utilidad Al lado de lo mamador we ¿Sacas? Empezó siendo algo mamador Y le terminamos sacando una utilidad Sí we Porque también lo que se me hacía Muy mamador we Era pero el portalatas we Pero luego una vez A mí se me tocó we De que pistear con una de esas mares We Bueno pero es que Por ejemplo Una pedita we ¿Sabes que? Este hay un perro Eso si no está mamador A Chile Yo si quiero Yo bueno ya no tomo Creo que ya se puede decir El portacabua El portacabua We Que invento Del año we El que inventó Esa mamada Que venga Le voy a hacer así Mira Así le voy a hacer A su caguama Chingada Que hay que usar Ay no Eh que pues nos pueden patrocinar también los portacabuamas we Eh sí Puede ser Aquí cabe Aquí cabe Aquí cabe un portacabuamas Aquí cabe una pesa Aquí cabe Que más Puede que lo que quieran Aquí cabe Aquí cabe todo Si no compramos una mesa más grande Aquí atras Sí aquí atras Una prepisa y lo que sea Ras adentro yo en la imagen Que no entre el patrocinio Sí Aquí estoy Y si quieren que tomemos algo Aquí lo tomamos Si quieren que comamos Comémoslo Oye ¿Sabes qué se me hace fumador ahora con la pandemia we ¿Qué? Trae cubrebocas Que combine con tu outfit No pa' Yo no batallé uno negro Y se acabó el pedo Yo traigo el mismo El Mickey desde hace no sé cuánto Pero lo lavo Lo lavo Yo traigo unos que nos patrocinó La universidad esa La que platicábamos Ah está mal Y we Eso está por madre we Porque la verdad Están muy prácticos Y lo mejor we Que están grandes we We A veces yo me hace cuenta Perro Que me agarró un ticket De Soriana Perro Y me lo puse en el hocico we Con lásticos Me queda así Así Oye el cubrebocas Tranquilo Es que me gusta ser tango Los saluditos Saludos para mi compadre Robert Saludos para mi compadre Horacio Saluditos compadre Un abrazo Estalinares Y nos dice Emilio Vamos tilín Eso tilín Eso tilín Yo creo que Una cosa de lo que se me juzga mucho we Es una cosa mamadora Que ya muchos lo consideran mamador we Que es comprar café en Starbucks Sí Pero te soy sincero perro De los comerciales Ajá A mí es el que me gusta más we O sea es el que más Hay cafeterías Buenas we De esas de las que son Fancy Sí fancies we Y están muy buenas we Sí Pero el pick and go Rápido we De Starbucks A mí me encanta we Yo también aplico el pick and go En las pedas Pero ese yo es otra cosa Oh con el pisto de los demás we Voy en el rap Pinche es mal pensado Eso tilín Eso tilín Es que veo la chevil y buen término Se antojaron Se antojaron Oye we Saluditos para mi compadre Milton También de Linares Saludos para todos Un saludito chiquito Ya nos estamos internacionalizando Oh perro Lina Ranch Lina Ranch Lina Ranch New York Lina York Lina York Al lado de Walla Washington Ah que buen remate Pero no Bueno Bueno es que no voy a hablar mal de Starbucks we Porque quiero que nos patrocine Nos va a patrocinar Deja Deja algo 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 ¿Cómo se dice? Punto con Starbucks Sí Hago punto con Starbucks Ahí les va Yo creo que Starbucks we Es el que mejor delivery te da O sea hablando en cafés Soy indio ¿Qué significa delivery? Ah perdón delivery Es el servicio que te dan Sí Servicio que te atienden Es bastante rápido Te venden experiencia Dicen por ahí Dicen por ahí La vaca La vaca era deslancuzada ¿O qué? Era vaca Es que era vaca vegana Bueno me le cambia la leche Por Nutrileche Ya he perdido Se le pone al pura No al pura café Así negro No al pura café No al pura café No al pura café No al pura café Ay no Fíjate A mí me da mucha risa Que mucha gente dice Que es de mamadores fumar Yo quiero defender a los fumadores Yo no fumo Yo quiero defender a los fumadores Y voy a decir De principio te la compro ¿Fumar qué? O sea Si veo un vato de 16, 17 años fumando Digo yo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo puño? Yo fui a ese puño Fuimos Fuimos Eh yo también Y Chucky Chucky ¿Por qué estamos orgullosos de ese pedo? No sé No 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 Yo no soy orgulloso de este pedo No 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 Eh quiero pedirle un favor a producción ¿Producción? ¿O puede ser refresco o producción? ¿Referir refresco? Ah ¿Qué hay refresco? ¿Qué mencioné? No Ah Bueno ¿Tú quieres decir? Sí Eh Tacos el Güero Gracias Tacos el Güero Ya nos patrocina No neta Neta Tacos el Güero Están buenísimos Otro pedo Están buenos Están muy buenos Están perrillos El Robert si escuchó mi comentario Eh Robert Nomás te digo que tu guía güey Va a estar ahí Va a haber mano negra ahí en tu guía güey Nomás digo Eh sí Eh sí Va a haber mano negra Yo no sé Pero va a haber mano negra Me dijeron por ahí que ya desaparecieron varias cosas Gracias a estos güeyes Gracias a su producción Gracias a su producción Espérate Una Dos Ya tienes la soda Bien chingón Bien chingón Bien chingón Eso chingón Eso chingón Eso chingón Pero ahí les va La neta Quiero 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 Abrirnos un poquito el tema Al tema Voy a abrirme un poquito Nomás porque quiero Ok Abre A la verga Bueno ¿Puedo hacer un comentario antes? Ahorita que sirvieron las bebidas güey Ajá ¿Qué mamador güey? La raza que compra agua De que Carísima güey La fila Güey No mames Yo compro agua de marihuana güey Del grifo De mi compañía Mira yo ahí no voy a decir nada Porque yo soy ese mamador que compra Una marca de agua de unos youtubers Porque Porque los mames mucho Es que mira Yo si la compré Hay algunos Que se las paso porque yo descubrí güey Gracias a mi papá Que de repente tienes que tomar ese tipo de agua Por la acidez güey Que tiene el agua Sí Pero ya Pues que tomo me para solo la pinche agua güey A mí me vale madre su pinche gatil Es que Chinga Por eso me la venden más cara Ve a consultarte Al seguro popular Volviendo al tema serio Es cierto lo que dice Dani Lo del pH del agua Hay que controlar Porque El agua Destilada ¿Sí es destilada? O purificada Yo no pensaba que el pH era El agua purificada Tiene muy mal pH Y tiene Nada de salinidad Y necesitamos tomar agua Yo ya no necesito más sal güey Ya no No yo no No tú no No tú no No Así estamos bien Estamos bien Tú sí Sí Te va a pasar acá un huevo güey Barra 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 no tan barra No barra Pero Pero aquí estamos platicando eso güey Oye bueno déjame Y nada más contesto las preguntas Dice saludos a los tres nuevos tristes tigres Yo creo que somos Yo creo que somos osos güey Los tres no son puerquitos Osos no Los que dijiste Los osos no Los puerquitos ¿Qué? Aquí traigo uno y mira No se quiso subir Oye güey Dice mi compadre Emilio Paco Cuando es tu primer invitado Ya pronto vamos a traer invitados Ahí ya está la lista Ya está la agenda Ya estamos platicando con ellos Pase variado Primero lo que queríamos hacer Es que esto sonara bien Que se veiera bien Bate ahorita vamos todos bien No hemos tenido ninguna queja Ya que pasemos esta etapa De que todo se vea bien Bueno si tenemos una queja Dicen que Chavo está bien culero Ah eso no es Es una novedad Eh raza pero miren Yo les voy a decir algo Lo que tengo culero Lo tengo gracioso Y de grasoso Grasoso Pero la neta que digo chido güey Por algo que sea chido Se buena banda güey Mi mamá dice que soy Mi mamá me dice que estoy bien bonito Mi tía dijo Tú eres el más bonito Lástima que estaba yo solo Que había pasado una cucaracha Y te chingas güey Güey sí güey Un tracuachillo Tan más bonito que Chava Bueno ¿Y tan bonitos los de la cuacha? ¿Y tan bonitos los de la cuacha? Los chiquillos Los chiquillos Ya los grandes Es pues como todo güey Yo creo que bueno Los chiquillos de chiquillos También están bien culeros Yo era el niño feo güey Yo era el niño feo que cuando llega Por ejemplo No sé Digamos yo tengo un bebé güey Y tú llegas conmigo a verlo Y con el juez güey 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 Ay que curiosito ¡Qué curiosito! Y dicen ¡Ay está bonito el perro! ¡Está bonito tu perrijo! Sí era güey la imagen es porque ando ando como mi compadre el mamador en quincena bien en los antros que buenos tiempos cuando había antros que tú sabías tú sabías que no tenía lana web y al final de la cuenta no es 20 pesos 20 pesos la neta eso es un consejo para todos plebes si van a salir de antros con sus compas cuando puedan salir de antros la neta diga guay traigo 100 pesos es que iba a ver de dos o te mandan a chingar tu mamá o dice no hay pedo vente es que mira eso siempre lo hemos tocado cuando está chava y todo güey ah perdón o sea cuando está chava y todos los demás güey siempre llegamos a la conclusión de que oye sabes qué quién trae feria y de cuánto nos va a tocar claro oye yo no me traigo 50 pesos yo no me traigo 100 pesos por un decir es como por ejemplo cuando se arman las caguamas dale me dice cuánto traes y guachillo nos puse en bases yo pongo los dibujos honestidad no pero te lo pagas mi compañía perro vale vale es cierto pero sí pero cuando les pasa ese rollo pero es preferible decir güey y no hacer porque metes un problema a alguien malo el hecho de tú decir ay yo no traigo esto y no avisar le metes lo metes en un pedo al que si trae porque tú no sabes para qué ocupa la feria al día siguiente exacto digo si se la quiere mamar todo el antro pero pero normalmente la gente adulta normalmente la gente adulta tiene ocupa dinero para vivir claro para pagar la renta luz agua teléfono y si tú haces eso eso dinero dinero y no lo que es que yo ni veo el dinero no sé yo voy pum para allá llega y pum para allá yo no me acuerdo con los plásticos ya por piso plástico traigo y dice que el dinero viene pero ya 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 pero algo que se me hacía un poquito bueno se me hacía mamador y era utilizar pura tarjeta y no traer efectivo pero pero se me hacía colección ahorita que es contra mí o qué no me pasa a ver si me voy es que mira la semana pasada trajimos un experto en música que era la noche buena y en gente que compra pendejada pendejada pero bueno digo se me hacía muy mamador güey pregúntale la dirección de barro de starbucks por ejemplo por ejemplo pero ahorita bueno eso ahorita lo vamos a tocar también aquí pero a ti pero ahorita güey ya que yo estoy también de cruzando tarjetas de débito y de crédito güey si digo como que güey ya tener efectivo si te sirve güey pero ya no tanto es que fíjate yo me acuerdo güey cuando empezaba a usar tarjeta güey que en los ojos a mí me da pena pagar de que 10 15 pesos o sea cosa así pero yo nunca tenía dinero güey porque yo antes me movía en camión y todo eso güey y pues no pasaba de que llegaba alguien güey y te asaltaba las tarjetas las cancela es lo que quiero decir las tarjetas luego luego las cancelas y no te quitan tanto dinero pero ahorita es más fácil y aparte güey no gastas bueno si si gastas verdad pero no gastas tanto güey o sea no va a ser en el crucero y dices mira una agüita ir a una coquita ir a esto güey ya no traigo honestamente yo desde que deje de usar efectivo y me empecé a usar pura tarjeta ya no gasto tanto pa o sea antes era de que no es tanto que no gasten menos o más pero era como que así 10 pesos así que son no sé 55 5 pesos por decir un número y traes uno más uno de 500 lo sueltas y de repente desaparece ese diente si güey quién sabe qué pasa quién sabe qué le hiciste pero la neta saben qué güey yo creo que cuando ya traes tarjetas de crédito ya es como dar el paso de niño a disque adulto disque a pre adulto pre adulto ya que no tienes debos en la tarjeta ya eres adulto sí por eso digo que soy pre adulto ya quiero ser adulto yo también ya quiero ser adulto dice mi compadre carlos es el mamador traer vape dice mi compadre césar rodríguez mamado es guardar las cajas de iphone no sé a quién me apuntó la neta mira les voy a contar una experiencia cuando yo conocía el dani güey cuando yo conocía el dani el vato güey bueno no estaba gordo para empezar bueno más para empezar el crico dani el vato güey super fancy güey pero güey mal pedo o sea su outfit mínimo era de unos 5000 bolas güey sin contar los lentes porque si nos contabas eran de perdidos no crezcan niños que no crezcan no crezcan yo te voy a decir algo güey el primer apodo que yo le puse a dani güey de tantos fue mister money güey la neta pero es más perjodido y si güey porque mira la neta el vato y de repente íbamos no se ve a los tostitos de que no vamos a los tostos y yo al chile pues de repente con un foráneo güey pues no traiga lana güey y me decía qué onda güey no vamos a tener el nombre pero no traigo dinero no hay pedo güey vente güey y luego vente güey ya me daba la cosa güey ahora ser buen compa ser mamador güey ya valió madre no 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 es para meter es para meter en contexto las cosas pero güey el vato güey o sea imagínate los nomados pinche vato güey así me dice no no tan flaco tampoco güey pero así más menos gordo formado formado traía forma ahora fue camisa güey acá hay el mamador abierta la pechuga con todo el peluche los pinches lentes más caros que lo que pagaba yo de renta güey que tiempo el iphone de tiempo pantalones más entubados güey que su pinche culo güey no sé ni cómo le entraban pero por los que a mí me costó un montón de sí se me vean mal los entubados sí sí una foto dije yo no sí me veo culero y ya no uso fíjate yo tuve que aceptar güey que aunque aunque adelgazara güey sigo estando pernón y el entubado en un pernón no se ve chido vaya que tienes no se ve feo güey yo digo que pareces como como chorizo mal amarrado ándale ándale igual no quiero decir más o sea mi pierna es un chorizo mal amarrado con un pantalón dice mi compadre hans mamador es coleccionar vasos de estar por eso es que es que no sé si es contra mí o cómo está el pedo que dijimos un experto mamador bueno no en contra estamos hablando del compa mamador güey pero es que tú cumples todas las características el día que hablemos de copa jodido el próximo tema porque la siguiente semana si no me equivoco es el especial patrio así vamos a estar esperen vienen cosas grandes y no echaba no ya está aquí este ya llegó pero quiero que comenten ahí que si quieren otra vez que traemos la guitarrita para hacerlo también un poquito más yo creo que igual igual y estaría estaría chido la guitarrita con una una música acá regional acá por favor pongan en los comentarios qué canción quieren que les toque la comaracha oye hoy aquí en monterrey no la verdad conozco que creo que no hacen desfile de que del 20 de noviembre güey desconozco y ese pedo no bueno en linares y lo hacen güey y me acordé ahorita de la música regional porque una vez canté la de carabina 30 30 bueno se la conozcan güey es una rola de esas jodidonas güey desde el cielo no vieron caguamas desde el cielo yo vieron caguamas y eran cartablanca y eran cartablanca y eran cartablanca y eran cartablanca y yo me la tomé pero si yo creo que a entonces güey esto es cero mamador la verdad pero me vino a la mente mi jefa güey mi jefita pues costurera güey me hizo un trajecito de manta güey la típica de que las malas así atravesada y ocupaba una pinche escopeta pero tú como que el 20 de noviembre no usaron estas mamadas como como que el 20 de noviembre no llegué a entrar al submarino no qué pedo es que estaba en masa con chingos sonidos submarinos güey oye güey y ocupaba una carabina güey porque pues la rolita era carabina 30 30 güey y todos pues haciéndoles su carabina de madera güey entonces en ese entonces el jefe no estaba en la casa no trabajando fuera güey y pues la jefe y dijimos no vamos a poder pues qué hacemos güey por fin se la pedí a un tío güey una de verdad pero güey pero viejita güey viejita o sea no jalaba no funcionaba pero pinche carabina cada bien mamalona pero güey entonces yo siempre he sido de talla grande güey a chile yo a mis 12 años ya era 2xl güey pues no me acuerdo güey ya iba a la sección de caballeros dejé mi niñez muy atrás entonces imagínate imagínate llegar a este pinche monstruo güey con un trajecito de manda con un pinche carabina como qué onda tú güey bien vergen chavos así güey bien contento de los que se cortaban así a la mitad güey entonces yo de cagapalos llegaba con los morros güey nomás soltaba aire güey llegaba en la rodilla estás a la verga qué puto a la verga güey y les cagaba el palo güey y no me dejaron desfilar me va a meter un comentario bien mamá güey pero la verdad no me piden que lo diga güey que lo diga que lo diga eh güey empezó a sonar punky ese sí fue una para gente que no sabe inglés y que no entiende qué pedo con lo que dijo Dani pues es una canción que básicamente habla de matar gente busquen la canción si quieren busquen la traducción en español pueden poner kits en español chido pone mi compadre Pepe se llevó todo un cobertor con ese trajecito no son Marcos le chingé las cortinas a doña Vila de ahí se inventaron los cubre lavadoras güey ahí lo tengo todavía si lo pongo en paleta no hay pedo te lo paso para septiembre el mes patrio imagínese de llena con esa madre con las balitas le voy a poner la carabina en un lateral no se ha cagado yo me acuerdo que también yo me acuerdo que en Mazatlán también desfilábamos del 15 de septiembre yo tengo una foto producción puede buscar esa foto en mi instagram de cuando salí yo también estaba chido pero tú estabas bonito y güero güey o sea tú sí te veías bonito desfilando tú parecías del ejército de Estados Unidos yo estaba tocando acá el tambor acá el bacherito ya sabes you know y me acuerdo güey que yo me acuerdo que peleaba con la vieja de la banda la con la orquesta no sé mucho más un paquetazo es que es que pero yo de morrillo güey hay cuenta que estábamos desfilando pues era pues no sé yo creo que era kinder o primaria no me acuerdo güey estábamos desfilando y adelante estaban los de la náutica los que son de Mazatlán saben que es la náutica la náutica es una escuela el perfume no la náutica es la playera no tampoco entonces la náutica mercante es una escuela para marinos mercatil güey es mercante no mercante mercante baboso ya no entendí no te entendiste chica banqueta güey banqueta baboso produción produción ya va a enseñar produción va a enseñar ahí va a enseñar en imagen del pequeño Luis güey quiero ver esa imagen en la transmisión güey y la verdad es que yo estaba fíjate estaban los estupatos de la náutica mercante güey la escuela ay que bonito el niño qué te pasó no sé yo creo que me caí de hecho si me caí para la gente que no sepa que no me conoce tanto tengo abierta la cabeza de aquí y de aquí y aquí traigo un putazo te lo emparejo y quedas como calamardo guapo güey no perro capaz lo plantemos en seguro y te lo arreglan el caso es que yo venía yo estaba escuchando güey como tocaban los de enfrente güey y yo estaba tocando como los de enfrente porque yo podía güey tocando acá el mamalón y llegaba yo creo que la orquesta no sé qué pedo y me decía no, no, si no toca como esto y ya nomás pa, pa y yo no voy a tocar acá y me sacaron eh güey a mí me pasó algo bien feo así también en ese pedo porque pues cuando entré a la secundaria güey no, mentira estaba en sexto de primaria metieron la banda de guerra en la primaria la banda de guerra bueno y güey me discriminaron por gordo ahí te va porque ahí te va güey el vato güey el director ese que entró pues metió la banda el vato era famoso en Linares porque pues siempre había sido director de bandas de guerra entonces el vato güey me dice que no pues vas a hacer las pruebas y ahí voy a pitarle la pinche corneta pero no me salía bien pero güey pero porque yo no le ponía bien el hocico no porque no tuviera aire aire me sobraba y el vato el vato me dice el vato me dice estás gordito tú debes de poder y yo aliviada o sea si puedes perra pero no por gordo yo puedo para los delcona güey dije no puedo ponerle el hocico güey no puedo ponerle el hocico ahí lo tengo ¿el cómo? I can eh güey que esa es otra cosa muy mamadora güey es que a veces si se te sale güey la verdad si aplica ya que empiezas como que a aprender el inglés sí se te sale pero hay una raza que lo que más me caga yo creo que te lo dicen mal no no deja tú eso güey deja tú eso que te dicen ah ¿cómo se dice en español? ¿cómo se dice en español? ¡verga güey! ¿tú sabías español? ¡tota en puta vida güey! ¡tota en puta vida güey! ¡pendejo, pendejo, pendejo! ¡pendejo, pendejo, pendejo! ¡pendejo, pendejo, pendejo! mira, yo voy a hacer yo voy a defender a esos vatos voy a defenderlos te voy a decir por qué hay palabras hay palabras que no tienen traducción en español así como el español no tiene traducción en inglés hay palabras por ejemplo por ejemplo ejemplo hay unos cables que se llaman canon la palabra es en inglés canon ¿y cómo la dices en español? cable ya, vali, verga no, olvídalo ya, ya, verga yo estoy pendejo yo estoy pendejo yo soy un mamador verga güey verga, porque pregunte no, pues hasta aquí el día de hoy se acabó no, es que no, todavía se acaba todavía no se acaba? no, todavía no se acaba un chingo un chingo sí sí, pero es una cosa muy mamadora empezar a hablar en inglés eso sí es algo que digo no mames cuando dices palabras que tú dices güey, o sea en vez de decir fruta dices o cuando regresa tu compa el caballo güey no, me voy a parquear la troca espérate puñeta espérate en agraviar pausa, pausa, pausa en Mazatlán le decimos troca no, sí, sí está bien pero parquear parquear voy al parqueadero porque aquí hay gente que lo gusta güey, yo lo he escuchado yo en mi casa también lo he escuchado parquear estamos cerca de Estados Unidos pero no mames no mames eso sí mira no más saluditos de parte de su patrocinador mi compadre Eliberto Ruiz alias El Güero un saludo pa'l güero un saludo pa'l güero chiquito ayyyy que rico los tacos se me antojaron se me antojaron desde que hemos vi voy a mandar a los niños por más el próximo jueves ahí nos vemos niños vayan por tacos perro te hago un comercial güey me disto de grúa güey pa' hacerte un comercial pa' patrocinarnos güey así güey así güey la neta güey te lo grabo perro neta güey palabra de hombre ahí le vas a decir también que se me hace muy 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 mamador ser influencer bueno es que nosotros somos creadores de contenido eso mamona eso mamona hay mucha diferencia güey sí exacto quería llegar exactamente a ese punto quería llegar la diferencia entre creador de contenido e influencer es que un influencer de verdad es alguien que influencia personas ejemplo el papa francisco es un influencer estamos de acuerdo sí poncho de negris no es un influencer nomás es un creador de contenido por no decirles pero eh güey les voy a contar algo chistoso yo me va a salir lo mamador ok pues yo acabo de entrar a la escuela güey yo acabo de entrar a la escuela ay puto y nos preguntaron oye que es tóxico tú qué haces ay no 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 pero dice que no es mamador no ¿quieres likes? o no quieres likes dale dale mi maestra no me prometió un like güey me prometió un like yo lo estoy esperando quiero ver quiero ver ¿qué hacen? pues yo me explayo güey como casi no se me da el platicar empiezo ah y soy creador de contenido ay puto síganme en café con leche hasta parece que sí le sabes güey dios guarde tuviera más de mi señor no te pido que te lo yé destruyeron los mandos de la mano dale una dotación de condones de por vida porque ya no se reproduzca este pendejo güey no mames cabrón güey a mí me preguntan ¿qué eres? pendejo eso eso hubo en el contexto anterior también le expliqué que soy pendejo yo no me considero creador de contenido o influencer como tal porque yo soy pendejo desde delante y detrás de las cámaras nomás te grabamos es que eso es lo bonito somos pendejos somos naturales o sea producción puede decir producción por favor si es verdad que estamos pendejos en persona una dos tres una dos tres o sea huevos 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 es que si me ha tocado que me dicen compas que güey está en verde tu personaje el podcast y yo ¿cómo te explico que soy yo? ¿cómo te explico que el personaje no se cae o si hijo? no es un personaje mira aquí tengo una madre que me habla todo el día y ese soy yo a traes apuntador a ti también a ti también te pasa a ti también te pasa yo sí tengo esa vocecita perro güey es que tengo yo tengo yo tengo esquizofrenia chéjese chéjese te dicen que no ya ves que no funcionó morí van a comprender mira yo creo que hay más gente como Chavo y como yo que si no se entiende que tienen una cabeza que les habla aquí y otra que escuchen ahí está de repente sale otra que no sé quién es pero me habla ¿qué onda güey? ay no espérate güey ahorita yo algo si la neta esto si se sale bien fuera del tema pero si lo tengo que decir yo si me pido opinión a mi mismo güey o sea de que digo a ver güey ¿cómo va esto? eh güey no estás pendejo eh güey no es que esto es así no güey es que esto es para acá y de repente digo eh güey cuando te contesto solo güey que llegas eh güey ¿cómo se hace esto? ah sí ya sé gracias güey tú solo güey dices malo güey es lo que te digo bueno te voltea a ver como que güey ¿qué pedo? ¿tú hablando de yo solo güey? mi duda es esta producción ¿a las mujeres también les pasa? ¿o es porque la mente de los hombres se nos va a cada vegetalio? no tienen varias bueno es que no me pasa digo yo pensaba que era porque vivía solo y yo muchas veces me hablo solo para no quedarme más loco digo no sé si me hago más loco eso pero no importa o sea yo me hablo y me contesto digo que oye güey hice esto ah sí sí oye güey tenemos que hacer ni soledad pero ya ahorita pimponeando acá la idea no ya vi que estamos igual de locos todos ¿sabes por qué somos nosotros? no pero acá tenemos público ya los aplausos no son falsos esa chica güey yo si escucho de repente un saludo a las rodrices de Mazatlán si nos da un saludito a la paisana que seguramente no nos está viendo ay te como pude esto chingado güey pero entonces las mujeres también tienen ese chingo de bolsa en la cabeza aquí no están viendo gente pero las mujeres están haciéndole así es que si pasa que de repente escuchas en tu mente de que hola Juan Carlos ¿cómo estás chupapija? cáganla cáganla hola Juan Carlos ¿cómo estás chupapija? así güey y luego en tu mente sale Tilín bailando estamos muy pendejos porque yo si lo hago yo hago algo bien o así en tiempo récord lo que tú quieras y de repente reacciono es que lo culero es eso cuando te das cuenta que sí está solo dices tú sí güey cuando ya te das cuenta que estás solo pero bueno continuamos con mi compadre mamador le decían por ahí colección güey coleccionas las cajas de tus iPhones ah no porque dato curioso y me voy a atrever a decirlo ten cuidado dato curioso mi compadre cambia de iPhone cada que sale no sigo trayéndolo este año o sea cambia cada no cada que sale cada año cada año pues sale salen dos cada año no más o menos si ahorita pandemia según yo salen hasta tres pero güey ¿a poco si coleccionas tus cajas? ahí las tengo güey ahí te va desde el 6 ahí te va ahí te va yo las guardo cuando sé que voy a vender después el celular es que mira ahí sí yo hacía eso güey pero después ya no tú vas a empezar a hacer por colección güey tengo la caja de mi Mac de mis dos Mac y tengo la caja mis dos Apple Watch en mi caja es que güey mis dos Mac mis dos Apple Watch mis siete iPhones güey la vez pasada tuve un pedo güey con estaba reparando un disco duro güey de uno o sea que tenía un respaldo del Mac y dije pues aquí no voy a hablar Dani me tiras paro sí se trató de un iPhone una vez pasada de que oye Dani un iPhone así así está bien ahí voy o sea güey digo la ventaja es que él le sabe pero ahí está güey soy útil no inútil bueno de vez en cuando iba a decir dejando un poquito de agraviar a mi compadre pero es que esto también lo hace chingado y si es de mamador es grabar tablero güey a ver ya hazle un Instagram güey no mames es que no sé cómo ponerlo güey o sea ponle es que no le puedo ponerle el yetero güey porque tengo contemplado cambiarlo güey ponle tablero de Dani el tablero de Dani el tablero de Dani y así cuando manejes otros carros güey también los grabas y los subes y cada carro güey corten eso corten eso es que ya tendría un chingo de historias güey sí pero es muy mamador sí sí demasiado mamador a mí a mí a mí la neta o sea yo siempre se la compro a Dani porque siempre sube su tablero por algo porque llegó a 200 mil kilómetros porque 100 mil 100 mil 100 mil o porque o porque vio algo ahí o porque el atardecer el atardecer pero la raza que sube vamos a suponer que este es el volante así nada más para decir que anda dando la vuelta la foto así con la mano sin agraviar o subiendo a mí o subiendo o subiendo una caberera siempre te manejas un carro más aquí ya vamos ¿a poco? chequen con mi madre si no yo no tengo checa tus historias no yo sí tengo yo sí tengo ya me acordé ya me acordé güey no sí 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 es muy mamador también de mi parte güey pero sí bueno yo me grabo nomás cuando voy en el Mercedes güey el de 40 pasajeros el que traigo chofer güey a la pero le pago güey 15 pesos cada que me subo es que le doy su 15 es que le pago por amor le pago por viaje es que no es Uber es mi chofer para decir le pago yo y si me subo al mismo al 213 al azulito pero a veces cambia el chofer sí es que el Rotan güey es que como todavía lo ocupo sí a huevo no vaya a ser no vaya a ser sí por ahí te está dormido el otro pero bueno entonces quedamos en que le iba a hacer un Instagram a mis tableros sí digan si es buena idea plebes sí es buena idea y si no me vale mal sí y si no ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? cada vez que maneje un carro nuevo voy a subir la historia está bien sí sí todos los días de la semana no va a ver voy a pedir carros tratando carros va a empezar la rancita saludos tequila music ay ve la rancita si tengo uno güey yo les quiero hacer esta pregunta ¿es mamador subir cuando estás chambeando? ah aquí chambeando depende güey si pones la rola de y aquí está porque acá fue donde nos puso la vida ¿dónde la pongo? ah entonces no es mamador ¿no es si la pongo siendo mamador? sí ¿pero por qué? nada trabajando en qué aspecto güey o sea por ejemplo yo subo historias cuando trabajo como ingeniero en audio subo historias y le pongo mi primera vez y luego mi segunda vez y luego mi tercera vez ya no sé en cuál voy pero bueno es que yo creo que las primeras dos veces es como que te emocionas güey estás haciendo algo que te gusta pero ya después ya a lo mejor sí se considera es que yo creo que sí es mamador güey pero también en el contexto que tú lo tengas porque si es para ver cómo vas evolucionando ahí ya entra en otra etapa güey sí pero ya depende de ti con qué concepto lo hagas depende del contexto que le pongas para ir creciendo como artista para ir creciendo como qué ahí ya va es que la cosa es ir es promocionarme a mí mismo güey porque al final de cuentas mi forma bueno mi profesión por así decirlo pues no haya como un OCC que digas voy a meter al OCC a meterme en mi o a meter mi LinkedIn de hecho me acabo de topar me llamó la atención porque yo sigo un grupo de productores musicales de todo el mundo en Facebook y pone una chava así que me gradué no sé qué en inglés ¿no? me gradué no sé qué que no sé qué que no sé qué para quien quiera alguien que me producir y que la chingada yo dije ah perro qué buena forma de promocionarte tú como o sea tú como profesional para que alguien más te contrate y dije yo ah cabrón qué chingón la verdad nunca se me había ocurrido tip para los que se quieran promocionar si tienen una profesión no muy común es un buen tip estar promocionándote a ti mismo de que yo hago esto es que fíjate que algo que ahorita pues yo creo que nos va a empezar a pasar gracias producción algo que nos va a empezar a pasar es que pues nosotros nos vamos a tener que convertir en 100% mamadores no y yo creo que ya te conviertes en una imagen pública güey si por eso te conviertes en una imagen pública porque de hecho yo sentí bien raro güey bueno yo tenía yo tenía mi Instagram privado güey porque pues no sé güey yo creo que jata por seguridad güey no sé cómo lo quieras ver güey si güey te van a creer chico o sea no güey es chico de vara seguramente no güey pero es como que pues subía cada pendejada güey no me importa ay ahorita no ahorita sí pero ya es pública es que ahí te va güey cuando lo comparto puse abierto si compartí el perfil güey me empezaron para empezar eso me empezaron a seguir los que tenía como que en solicitud de güey espera ajá y luego me empezó a seguir raza o a ver historias mis historias raza güey que pues nada que ver güey o sea me imagino que los ven al azar no tengo ya confusión ese pedo ¿al azar? ¿al azar sí un compa? ay yo sí se pide alguna ex bueno güey cortamos transmisión cinco minutos volvemos esperemos que ya lo vuelva a pasar sí perdón esperemos sí pero sí yo creo que ya llega el punto en el que tienes que dar cuenta que vas a hacer una imagen pública güey en la que te va a ver no sé qué tantas personas te gustó un chingo güey gracias a Dios gracias a Dios gracias a ustedes gracias al apoyo güey la verdad si a veces digo yo güey no mames que ya son más de mil views o mil y algo digo yo no mames ayuda eh pues de hecho ya con este episodio completamos el mes ¿no? ya este primer mes hoy es el primer mes muchas gracias por seguirnos en este rollo un mes y la prueba y sí la prueba digo la prueba no la cuento como empecé porque fue más que nada como calar que todo estuviera bien vaya una vaya una redundancia de una prueba pero ya ahorita ya tenemos un mes eh güey un compas acaba de entrar el mamador es el es mamador poner a tu hermano menor en la producción es que no hay presupuesto pa ¿cómo te explico? no es que querramos es que pues no hay con qué no es de mamadores es de jodidos tampoco digamos que tengamos la mejor producción con él tampoco digo así que te digas wita que wita oye pero sirve coca chido sí digo caliente ¿trae los tacos? hubiera comprado hielos también sí pero no compro hielos pero bueno pero bueno es otra historia ya serían a otro costal le pedimos un milagro y tampoco lo traes le dije yo no quería tomar refresco pero bueno y lo tenemos a dieta acá le estamos dando refresco yo también estoy tomando refresco vale madre ah entonces todo bien es que tenemos acá todos panicheados tenemos acá claves señas esa madre me está siguiendo güey el de bob esponja cuando su cabeza se le empieza a quemar todo no se han visto ese capítulo así me sentí cuando de repente veo señales por afuera digo en la madre ¿qué va a pasar? cinco minutos volvemos ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? aquí una estamos perdidas 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 oye güey es que bueno para meter en contexto la audiencia de producción no se hizo media señales pero no eran señales es que había una mosquita esa pinche mosquita güey es que quiero meter esto porque esa pinche mosquita me viene siguiendo desde donde vivía antes mira de su pinche madre oye güey ¿qué le diste güey? loca porque salió en un podcast de esa mosca salió en un podcast vayan a ver los clips así le dicen a mi vecino mosca pero sí güey esa pinche mosca estaba cagando el palo en las cámaras güey hay un video muy bueno ahí vayan en el de takitoki fíjanos café con leche sin la E en el tiki toki café con leche punto podcast café con leche punto podcast sin la E acuérdense sin la E punto podcast sí porque ya no se habían ganado acuérdense sí que mamones güey no mames mamones hija tú te metes al perfil no tienes ni madre ándale güey no tienes tu contenido güey carapálogo pincha tú carapálogo regálenos el usuario no lo usan es porque se nos cuenta sí ahí subimos también mamá chinga su madre no hay pedo no hay pedo sí también en youtube de hecho ahí sí si pueden ver cuando publicamos cualquier cosa ahí en facebook dejamos siempre las redes para que vayan y lo sigan para que no sea la pelliz suscríbanse ahorita este podcast que estamos haciendo vayan a la descripción y ahí vienen todos los links tampoco es así esa perro esta tele esta tele esa tele yo no hice rifo es que ya andamos mejorando por eso les digo comenten si les gusta esta chica de bueno hablando de redes sociales güey de tiki toki qué tan mamadores hacer tiki toki en la área pública yo creo que es más no tener vergüenza sí más que ser mamador esa madre no la conozco no no soy la historia de los tacos vayan a ver las historias de acá en los tacos el güero perrones todos así pues que así la verdad es que yo creo que es más de mamador ser penoso sí yo creo que es más como de mamador estar así serio tú crees que los mamadores son penosos sí no yo creo que se alzan yo creo que son más como que me creo el reservado pues díganos es que fíjate güey eso es una algo de las dos güey pero yo creo que también en su misma inseguridad ellos se esconden por eso son penosos también entonces creo que va también por ese lado la verdad que sí y yo creo que esa gente o sea es que es bien fácil ya te cuenta quién es un mamador o quién no la verdad puta madre no y no lo digo por nada ni la neta no es desde lejos mira quiero que platiquen algo porque ustedes saben que yo era más mamador que ahorita quiero que platiquen la primera vez que me vieron güey la primera vez que te vi me cagaste nada más nada más lo voy a describir nada más lo voy a describir con este mismo guapo de hecho excelente insisto más caro que mi outfit completo era estos días son de copas esos días son de copas su pinche camisita mamadora su chamarra de la uni acá de que bien verga el vato sus pantalones acá atuados bien vestiditos y sus tenis gucci no no eran gucci no eran gucci eran lumi espérate espérate los míos son el no vaya a ver tres pesos pausa pausa todo era regalado la chamarra la chamarra era de pepe la chamarra era de pepe este banco si lo había comprado yo que ahorita me lo prestó Dani los tenis me los regaló mi patrocinador la del pantalón también y la camisa también yo no los compré o sea güey era un patrocinador así güey tiene sugar va tiene sugar eso puede sugar es que es una cadenita de sugar hace cuenta fíjate me estás preocupando ahí te va ahí te va bueno los mamadores que tienen sugar merecen ser mamadores porque me ha tocado conocer amigas y amigos que tienen sugar es que el 80% el 80% de los mamadores les llevan la pena de otro lado claro si tienes razón de otros que si se endeudan hasta la cabeza es que yo creo que el 20% ese 20% que no les llega externo el dinero es de los jodidos esos que decíamos de que si no tienes lana para que eres mamador yo soy mamador que va a copel güey güey a copel venden joyas güey venden lentes patrocina los copel qué pedo aquí nos podían poner una cafetera de expreso pero se ofreció que diga copel si no hay pedo la uso me pongo copel en el hocico si quieres no hay pedo por el patrocino esta me encuero y vaya que tiene un hocicote ¿quieres un panorámico me rayo la panza dónde está mi cartera según yo ya no traigo la tarjeta de copel dónde la dije güey dónde está mi tarjeta de copel gracias producción mi compadre viene en los comentarios mamador el vato que tiene Alexa es que yo creo que fuera de mamador te hace huevón yo creo que te hace huevón güey porque me ha tocado en casa de un compo ya no lo quiero agraviar más pero en casa de un compo llegamos güey a su cuarto me escalabraste güey abre la puerta Alexa prende clima Alexa prende luces Alexa prende abanico espérate perro ya le puse rutina no mal digo Alexa prende todo enverguiza todo abanico luz tiene la luz aquí aquí pa eh güey pero es que no es esa luz son las lucecitas LED que están arriba y el control el control del aire de un ladito ¿eh? ah no sí güey hay que gastar mil bolas para tener una bocina no que controle todo tu desmadre por no hacerle así pipi eh güey te cuento cuál fue mi excusa para comprar esa Alexa güey que el control de mi tele se descompuso buen punto te la compro eso fue eso fue lo primordial ya lo puse y fue como que ah un controlcito universal ah y lo dije verga le puedo poner las luces puse luces verga le puedo poner el aire verga le puedo poner enchufes así presta el abanico también Alexa prende aire pum el abanico con más todo güey es que ahí te va güey yo creo que la gente esa que compra Alexa y le habla güey que ah Alexa ¿cómo estás? eso sí se me hace muy triste yo le dije a Alexa ya me voy a la chingada yo le dije a Alexa que si quería ser mi novia güey y me dijo no podemos seguir siendo amigos y yo oh Alexa te batió güey pobre mi compadre Carlos a chingada ahora te dicen Alexa César para la gente que no sepa César es el hermano de Dani ahora decir ah chingada me llamo Alexa Alexa también me refresco ahora le vamos a decir Alexa es todo es todo es todo es todo es la blowjob gracias Alexa pone la señora Irmortiz Velarde que lindo niño yo creo que más es mi mami es mi mami mami te quiero mucho aquí va hombre mi mamá ahorita está en jetona le voy a amarnos ves en el podcast y me dicen ¿qué es eso? tienes un podcast yo le digo mamá estoy en internet ya no puedes decir no se fue la tele ahora se me interesa a ver se fue el 6 lo pone en la tele pa ah acá don patrón don patrón lo pone en la tele no es que patrón acá oh mami que al César no le dices a Alexa le dices mi amor ahora ves lo que siento ay no hombre están bien cagados pero si pero que estaba de que era el tema y no me acuerdo mamadores mamadores yo creo yo creo que los mamadores me maman mucho yo creo que es de mamador tener a American Express si wey si wey 100% wey ese de mamador es tener para pagarla papi eso es tener billetes eso es ser mamador eso es tener billetes tenerla que wey pagarla es el bueno wey yo no puedo pagarle en la nube yo le sigo bebiendo a Coppel wey por dos chingada madre es que Coppel si te saca del apuro es que así le digo mi tarjeta de Coppel wey vengan a Express es que ustedes están entendiendo mal el concepto wey chingada madre es que Coppel me entiende coppel me entiende como un compadre que sentó una American Express en Manregio no voy a decir no hombre para no que más raza pero si me lo voy a aventar nada más es chiste local solamente yo creo que dos personas que nos están viendo lo van a entender si lo entienden pongan ah bueno si es cierto dice mi comadre Brenda estaban platicando de como conocieron a Maza yo creo que las amistades más bonitas wey nacen de cuando la persona te cae gordo wey te cae gordo y si tu le caíste gordo y yo le caíste gordo de hecho no a mi Dani no me cayó mal wey yo dije ay usted verga si wey la neta pero por tu si wey yo te vi dije ay este vato me va a caer en la punta de allá y no wey la verdad me cayó muy bien digo muy buen pedo pero si se miraba mega mamador wey mega mamador wey no mal los dos wey que pedo es que no vas a hablar ya se acabó el pedo uno de los que entendió el chiste de la bandregio puso ya me hiciste encabronar ay que para que sigan los comentarios para que sigan un rato no hombre yo nomás voy a decir me hago acaba de poner Pepe la fuente cosas de mamadores es tomarte fotos como si no te dieras cuenta es que si si pero depende la foto aguanta yo creo que si si te la tomas tu si ándale sabes cual se me hace mamadora wey cuando estás así y te tapas con la mano o cuando estás así como que sabes que es mamador sabes que es mamador grabarte todo en el jeep hola hola grabar le subí de peso grabar 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 hoy se truenan los cocos gasato me ha puesto un traguito me ha puesto un traguito me ha puesto un traguito y no grabame bien porque no me veo carajer de peso pero wey no voy a quemar no voy a quemar a nadie wey pero una vez estaba con mi compa Pepe Lefort y me dice el otro eh grabame un video no pero epa epa grabame un video si es gordo grabame un video simón wey y empezó a ir a grabarlo acá como pendejo wey se lo enseño me gusta como salgo grabame otra vez Hizo grabarlo como 4 o 5 veces Te lo juro, me pasó lo mismo Pero me dice, eh güey, ya sabes qué Se lo pasó a su canal, le que grabe tú En su canal ya sabes los fotos Si los dos se graban juntos Qué mamadores Pone mi compadre Alexis Tomarte foto y decir, día uno Yo no paso del día uno Es más, yo no paso del día cero Yo nomás me registro Eh güey, una de las cosas que me da mucha risa Fue una vez, güey, que me fue a registrar al gym Y Chava me acompañó esa vez, güey Al chile yo ya no traía tiempo Hicimos vueltas, güey, y llegué al gym y le dije Pues me registro, güey, voy a hacer media hora de ejercicio Y pues ya me va y me va, güey Pues ni siquiera alcancé a este güey, a este verga Todo el pinche tiempo me lo estuvo recalcando Llegué y dije, eh güey, ya no alcanzo, nomás me voy a bañar Me registro y me metí al gym, me bañé y me fui, güey No, peor Que lo platique completo el verga, güey No se metió nomás a bañar, se metió al sauna El verga, güey Ay, tú y yo en el pinche este como un pendejo Vaya, es que, ¿sí? ¿Y luego? ¿Tú las piernas por qué no hay sauna? Sí, fue en el de... ¿En el de ya, no? No digan marcas porque no nos pueden patrocinar Fue en el de Smirnoff Ah, esa fue otra vez, sí, es cierto Oye, ya no, yo me equivoqué No, ¿sabes qué? Sí me pasa a mí mucho, güey Que me caigo de engordo ver, güey Y lo he hecho, güey, es lo peor del caso Es que es lo peor, güey Es lo peor que lo he hecho, güey Pero reconozco mi error Sin foto no funciona ¡Pero no va a funcionar, puñeta! ¡Se vas a ganar miedo, perro! ¡Se vas a tomar tu foto! Bueno, no te da la misma foto Ahí te va, güey Casi Güey, lo peor del caso que es decir Sí, güey, no te da fuerza Y todavía depende Ahí te va, güey, también Las fotos que le tomas a las comidas, güey Lo he hecho, lo he hecho Es que esa es la bronca, lo he hecho, güey Pero siento que sí es muy mamador Depende Si son taquitos, no No, no, no Taquitos son la gloria, güey Saludos por mi compadre, güey Gracias por el patrocinio Pero yo sí siento que soy muy de mamador Porque digo yo Es que Si estás tú solo Eh, que me va el pito Pero si estás con alguien, güey Y te llega Estás en un restaurante, acá Pacherito, pacherito Pone Que sea tu aniversario Sí Y que te tomes el puto tiempo O sea, pierdas conversación Y pierdas tiempo con esa persona Ay, la foto es la mitad Sí O que sea una madre que zapa a los dos Sí Párate, párate la foto Y lo he hecho Es perfecto Sí, güey Es que ese es el pedo Lo he hecho Pero me cae gordo Y lo sigo haciendo Esa es la bronca, güey Porque eres mamador Es que está en mi Bueno, ahí entra también el de cuando vas a algún lugar Y haces check-in En el lugar Sacas, o sea, pones Una foto, güey, de la entrada No sé, por ejemplo, de Linares, güey Y pones Linares Y con canción de los cadetes Sí O sea, eso también entra en lo que va a dar No tengo que decir quién lo hice Pero, güey, es que entras a Linares, güey Y vas con cualquier música de reggaetón o así De repente En las cumbres de un verde mesquite Ya es que dice Linares, ¿no? Cuando dice bienvenido, Linares Literal, pasa, güey El asco, ¿y tú qué güey? ¿Qué pedo? Y el Spotify fue así Sí, güey, hasta se traba el celular Pero ¿por qué no llega la señal? Dice mi compadre, Pepe Que se haga un video en el Gym Hot ¡Güey! ¡No estás viendo! ¡No estás viendo! ¡No estás viendo! ¡Patrocínanos! No voy a ejercitarme ¿Quieres que vaya a grabar, güey? No mames O sea Patrocínanos y vamos Patrocínanos, Pepe Y sí, Pepe Pepe ¿Patrocino ahí? Eh, posiblemente, posiblemente Pepe Para que la gente que no conoce a Pepe Posiblemente lo tengamos aquí Oye, sí, siempre lo mencionamos Siempre mencionamos a Pepe Lefón Yo digo que eres uno de los primeros invitados Si no es que el primero Sí, porque Pepe Lefón aparte es el mejor arquitecto de todo el mundo Mejor, sigan ahí en Jaruna Jaruna MX Jaruna MX A ver, que no lo ponga Que no lo ponga yo Perro, Carlos Muñoz ¿No estás viendo? Ay, oje A ver, un consejito Compramos 15 casas No, papá, es que compras una casa La vendes Y compras dos, güey Y compras dos Y luego así te va a dejar Y luego, ajá Compras un chicle, güey Lo que ya ves que vienen cuatro pastillitos Las abres, güey Y las vendes a peso cada una, güey Y luego, güey, te podrías comprar más chicles, güey Y luego ya no compras clores Compras un guano, güey Y así te vas, güey Sacas el relleno Y el relleno lo venden a esa parte, güey No, es puro negocio, pa Y luego así hasta que llegues a que te compres una casa Y ya, compras una casa La vendes, te compras dos Sí, sí, sí Y ya que tengas cinco La rentas Sí, eso no me funciona ni con las cocas, pa Compro una y me la tomo Compro una caja de mazapare Y me la tomo Compro una madre de esta y me la fumo, güey Oye, que sabes que sí es buen negocio O no es buen negocio Pero es como Sí, deja Sí, es redituable Compras una caja de cigarros Y en vez de regalarlos Los vendes a cinco pesos O hay en peso Sí Entonces No le sacas Ajá Pero mantienes el vicio Vendes media caja Y te fumo en media caja ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Al menos con la gente que he visto Y con la gente que me ha tocado convivir, güey Es de que llego y le digo Oye, me vendes un cigarro así en la calle, güey O cualquier cosa No, güey, agárralo No, quédatelo, güey Entonces a mí se me hace muy mal pedo Que alguien me llegue y me pide un cigarro Y yo se lo venda, güey Sí, que se pesa No, güey, ¿qué es el cigarro? ¿Cuánto cuesta? No, estos son de J Ah, son míos Sí El chico va a ser el negocio, güey Ese es el negocio Ah, no, sí Dame dos Ay, por Dios ¿Hace tu tarjeta? Sí Acá está la terminación Tenemos Ulomático Tenemos Fudillo Pavo Te lo dejo en cómodos peritos Y de repente te sale el premio, pá ¿Cuánto vas a lo a acumular? Ay, tú, pavo Perdón en el ataque de risa, güey Casi nunca me da Nomás cada 30 minutos Ay, güey De pedos no más tiempo Explícame cómo llegamos De cigarros a pedos y caca Tengo una explicación con una sola palabra ¡Hombres! Qué bonito ¡Hombres! ¡Hombres! Miren, mujeres Y también para las que estén aquí presentes Las que están aquí presentes Así sumo los hombres Pendejos Sí No hay más Es muy fácil ¿Qué piensas un hombre? Vamos a poner un ejemplo Estoy pensando en el termo Y luego pienso Ah, café Termodinámica aplicada Café con leche Y luego digo Podcast Y luego Ah, están mis pendejos Y luego digo Ay, soy yo Ay, soy yo Y luego digo ¿Qué estaba diciendo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué? No Cuando te quedas pensando en nada, perro ¿Todo sí, güey? ¿Todo sí, güey? ¿Todo sí? ¿Qué pedo? No, nada ¿Qué estabas pensando? Nada Nada Se te va el avión bien ojé ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sabes cómo es, güey? Se te desconectó, güey? ¿Qué apagas, güey? ¿Qué apagas, güey? Y ni siquiera me ocupan a interrumpir, güey? Y luego digo Ay, a ver, ¿qué estaba diciendo, güey? Ni siquiera me ocupo que llegas a cinco minutos O, güey, cuando estás en una plática de cor madre Con dos, tres, cuatro personas, güey Y de repente tú te fuiste, güey Y estaban hablando así como de los hombros, güey O sea, empezamos con café Y luego ya están hablando el pedo de que ¡Ja, ja! A ver cómo llegamos Y lo peor es que te ríes, güey Y dices tú Güey, y complementos de comentarios, güey O cuando dices referencias de una palabra, por ejemplo Dices No es cine, puñete, sí, feo Y te vas, güey Y palabras parecidas ¿Ya vale, güey? Exacto Ay, güey Dice mi compadre Carlos ¿A qué hora empiezan a regalar las glorias? No, hombre, ya se fue ese guiva, güey Ese ya se fue Pero, ¿tener pendiente del otro? ¿Otro? Sí, tenemos planeado otro guiva, güey No, pero si quieren glorias Yo necesito que mi compadre Carlos Y toda la gente que nos está viendo Compartan Comenten Le den like Y en la próxima vuelta Porque yo conozco a alguien Que casi gana las glorias O sea Oye, sí, güey Qué feíto, güey ¿Sí? ¿Por qué? Y la dinámica era muy fácil Comentar y compartir Sí Y no comentas O no taggeas a nadie Y compartes No te gana a ti madres Mi compadre Emilio Eso Correcto Correcto Pero yo conozco a alguien No voy a decir no Para lo que más Pero yo conozco a alguien Que traiga la producción Que comentó Y no compartió Y se la peló Y sí Y sí ¿Qué dice que estaba pendiente La traducción? Al tiro Al tiro Al tiro Al tiro Si Pero Si le vamos a pedir Que estén al pendiente Porque ahí vamos a empezar A hacer más giveaways Ya salió el de Gus Gus Ya Próximamente Otra vez glorias Próximamente tal vez Con los tacos de güero Hagamos acá Una pronuncia Claro que sí También vamos a ver Este Cosas de garachazo También va a haber giveaways Claro que sí Con el compadre Guadatatús Guadatatús también Ese desgraciadamente Yo creo que sí va a aplicar Lo que es el Linares Y el Monterrey Por lo pronto Sí Porque ya es más Por temas de logística Ajá Porque ya por ejemplo Si es algo físico Si lo quieren ver así Lo pueden mandar Pero sí No es cierto No lo traemos Ah no Sí Por ti Sí O sea aquí sí Pero por ejemplo Oye Lo voy a decir aquí Mientras estamos grabando Y estamos en vivo Lo voy a decir Cuando lleguemos A cien mil Cien mil Escúchalo bien Escúchalo bien público Cien mil suscriptores Uno y cinco ceros Uno y cinco ceros Ok En Facebook O en Sí en Facebook Porque en Facebook empezamos Y hay que se les dé la fe Sí Cuando lleguemos a cien mil suscriptores En Facebook Escúchalo bien Vamos a traer a nuestro compadre Guadat Que fue nuestro primer patrocinador Sí De tatuajes Y nos vamos a tatuar Nosotros Y nos vamos a tatuar El logo de Café con leche En vivo Y en directo Con todo y lágrimas Ok Así que Ayúdenos Compartiendo No le hagas caso Está loco este Está loco No le hagas caso Es broma Es broma Es broma Es broma Los doscientos Trescientos No te equivoco Ya somos Esta semana Llegamos a trescientos Cuatro likes En Facebook Eso te lee Eso te lee Yo creo que vamos a hacer los tilines A la racita que nos sigue Los tilines Los tilines Eh wey ¿Qué te parece si cada cien Vamos a hacer un equipo wey Aunque sea chiquito Sí Digo sí Aunque sea un pedido de rapi Unas entraditas al cine Vamos viendo ahí Que nosotros le podemos ir dando Unos taquitos Unos tenis Unos tenis del César Claro que sí Te lo robamos Acabo el mamador guarda las cajas Sí Eso también es de mamadores Eso también es de mamadores Que se esconde compadre Pero también es mamador ¿Por qué sí es de mamador? Porque las cajas que en el tiempo Se hacen cagadas O sea Ahí las tienes armadas en la casa Ah ok Si los vas a vender Te la compro Pero si eres un mamador Como César Que dice que vende y no vende Pano que más raza Pano que más raza ¿Cuántos César? Y nomás compra de su talla El mamón Pues como chingados Voy a vender Voy a comprar para revender Y como por puros De su número Bueno Dice mi papá Que lo de los tatuajes Les voy a cerrar el local Cabrón Les voy a pagar el internet Por eso vas a tener que ser Hasta los 100 mil Esperemos que cuando tengamos 100 mil Pues ya Ya garachazo No patrocine tanto Ahorita no nos podemos meter en problemas O sea le va a tocar que Dani ya no lo mantenga ¿Me pasa el refresco por favor? ¿Me pasa el refresco? ¿Me la da por favor? Un clima wey De mostachones De mis delicias Y vasos personalizados De anaval.art Para que le den ahí Está lloviendo Está lloviendo Está lloviendo Que ponga acá Su arroba Para que la sigan No sé cómo se vea En los comentarios Su taggeo Hay su taggeo Que nos pase su taggeo Su página Por nuestra página De café con leche Para taggearla Después en una historia Para que sepan Acá que hay un giveaway nuevo Acá hay un no Te la hay un novia Te la hay un play Yeah, yeah, yeah Garachazo jala Con los giveaways De cada 100 suscriptores ¿Quién jala? Garachazo Garachazo está con todo Es más mira Ah, no me aparece No puedo fijarlo Dice Dice mi papá Que Salvador No te presentes mañana A trabajar Ya pasa el RH Pasa el RH Soy yo Ahorita pasa la oficina Vean nuestro primer Despido en vivo En el único y original Café con leche Ay, no plebesón La neta los quiero mucho La neta, sinceramente Y a ustedes También los quiero mucho Gracias por vernos Estamos bien pendejos La neta Es que Estamos viendo Que estamos pendejos Y nos juntamos Y luego lo grabamos Y luego hacemos un podcast Y en vivo Para que no haya edición Para cagarla de veras Para cagarla de veras Si la vas a cagar La vas a cagar Pero es que Aquí no hablamos con filtros Aquí todo lo que sale Es lo que nosotros pensamos Gócenlo Gócenlo Porque luego Si va a haber filtros A huevo Porque luego Porque luego Vamos a tener que comer Aquí Espero Por favor Por favor Por favor Tengo hambre Por favor Pero gracias a Tacos El güero Que nos lleve Hoy no tengo hambre Gracias a Tacos El güero Exacto Que bonito Está alimentando A la pobreza De México Hola Deja tú Lo que no sabe el güero Es que le va a salir caro Conmigo Por eso nos dio Un número limitado De orden Dijo Mira Ya los vi Dijo Estos van para el gru Y los demás para ustedes Bueno voy a pasar Los users De los próximos Giveaways Es Anaval.art En Instagram Y el otro es M M Mis Con doble S Delicias Todo junto Entonces Ahorita Ahorita en un ratito más O mañana Vamos a compartirlo así Por el Instagram Para que estén ahí Al pendientes Yo digo que no estaría nada mal Para ver si nos pueden mandar Un videito De su trabajo De lo que hacen Para también taggearlo Y subirlo nosotros También a la red Claro que sí Estaría Genial Pero volviendo Volviendo aquí al tema Otra vez De las mamás Ya ni sé que estamos hablando Bueno no sabes que Ya Ya me aburrí Ya me aburrí Me cagas wey Que ya me aburrí Si La verdad ya me aburrí Ya me quiere Ah me siento Me pide mi compadre Emilio Un saludo Con la voz de Kiko Ay Pirro Un saludo aquí Emilio Martínez Prepárate 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 Ahí le va ¿A quién Emilio va? Emilio Martínez Un saludo para mi compa Emilio Martínez Un saludo para su compa El Kiko El Kiko El Kiko El Kiko Un saludo para su compa El Kiko ¿Cómo la peguen pedos? Sáquenle Kiko Tenemos un nuevo espectador Álvaro Calderón Saludito para Álvaro Obregón No, Diego Calderón Álvaro Calderón Salúdalo como bro Eh, pero es Diego No, es Álvaro Aquí está Álvaro Ah, tenemos dos Tenemos dos, Calderón Ah, bueno Saludos a los dos Déjame preparo Déjame acuerdo como es Porque de repente me olvida la voz Un saludo No, pero de repente En términos de antojar Ahí me acordé, ahí me acordé Un saludo para mi compadre Diego Gracias por vernos también Para Álvaro Son parte de los tilines Y parte de los minions Gracias, gracias, gracias ¿Que se levantemos de Galaxia o de Kiko? Habiéntatelo de Galaxia Nosotros no estamos ni de Galaxia Con una Galaxia Y luego saludos a mi carnal Con la voz de Stitch Ah, sí, también Sí Con la voz de Stitch Entonces, pásame los nombres Porque estoy bien guay Va a saludar a Álvaro A Diego Con voz de Kiko De Kiko No, de Galaxia De Galaxia Y va a saludar a César Con voz de Stitch Ok Ah, primero a quién Álvaro y Diego Álvaro y Diego Galaxia Galaxia Ok Ay, chiquitos 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 Un saludito Álvaro Y yo digo Ay, qué sabroso Ay, qué rico Saco de las tachas Y ahora un saludo Al César Al César Al César Decir adiós 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 De ti Adiós Bueno, esta vez para siempre no Vamos a empezar con los avisos Los avisos parroquiales Sí La próxima semana Igual nos vamos a estar viendo aquí A las once Esperemos ahora sí Vérnosos A las once Una disculpita la verdad De repente se nos salen un poquito Las manos Saludos a mi compa Lupe Larqui Que nos está viendo también Lupe Larqui Saluditos Saluditos chiquitos O un saludo Para mi compadre José Oye Este Pues la próxima semana Vamos a estar aquí de nuevo Ya saben Jueves a las once pm Sí Vamos a estar haciendo como quiera Contenido en las redes sociales Para que nos sigan Y Pues celebración patria Racita Ah, y te van a recordar Hacer los parroquiales Para de las redes sociales Los miércoles son de memes En Instagram Sí Y también en el Takitoki En el Tikitoki En el Tikitoki Tik Tok Porque no lo caguemos Ajá El viernes El viernes son Consejos de hecho Viernesitos de consejos El martes son recetas caseras Algo así Y recetitos Recetitas Pacheritas Y Esperen mi sección Que vienen cosas grandes Espérenlo Y que no me topen en la calle Porque Van a salir Van a salir Y aquí No se edita nada Nanti Nada, nada Más que los Tik Tok Más que los Tik Tok Y los clips Sí Y por decir que los editamos Sí, perfecto Oye, nomás cortamos el pedazo Que estemos bien pendejos Ahí no 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 voy a subir nada Güey No, por eso subo todo Ah, bueno Y salud Sí, lo subimos a YouTube Por si lo quieren recomendar Digo, se queda en Facebook Aquí fijado Y también lo tenemos ahí en YouTube Ahí en YouTube También tenemos ahí las redes puestas Para que vayan a vernos Y en YouTube también Se están subiendo los clips Están subiendo todo también ahí Para que estén pendientes Porque si no se quieren meter al Tik Toki No tienen Tik Toki No tienen Instagram Este, se pueden meter a YouTube Al igual la pueden repetir en en vivo Ya sea en Facebook directo O puede ser en YouTube YouTube también se suben los clips Digamos de lo más curado De lo más cagado No le hace No le hace que se suscriban Y le den campanita No me enojo, güey No me enojo No me enojo Pero, chavalones Tilines Tilines Antes de despedirme Le voy a decir a Emilio Eh, güey Un jalecito perro Ya, güey Ya, por favor Dice mi compadre Carlos Saludos a Larry Se apellida Cañonga Ya me la sé Pero bueno Nos vemos entonces La próxima semana Y esperen cosas nuevas Cosas grandes Cosas grandes Me gustan las cosas grandes Ay, qué rica la reñonga Ay, sí Espérenos la próxima semana Güero Muchas gracias No tenía que hacer nada Gracias, perro Ay, chiquito Ay, qué rico Nos vemos Bye, güey ¡Ven, tílines!